El jefe de jefe 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 jefe de jefe de jefe Lumbia bonita El jefe de jefe El jefe de jefe de jefe El jefe de jefe El jefe de jefe El jefe de 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 jefe de jefe Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Gracias a los Ramones, Perla Antillana hoy, a las chicas de humo también de la Colonia Reforma de Neza, Lupita Crazy, ese es un gran evento sin duda alguna y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga hoy, en esta noche. Así que, pues sigan bailando, ojalá que eso termine como unición para Gaby, también con mucho amor de parte del Nene. Siempre Perla Antillana desde Prados de Catepec. Y vámonos con la música que está proyectando un servidor, un gran éxito, a la manera de un servidor. Vamos a bailar. La guaracha de la muñeca. Una muñeca que yo vi que hasta sabía caminar. La música de Neza para ustedes. Aunque baila el gato con la güera. Tenía la boca como tú, tenía los ojos como tú, y como tú sin corazón. Era bonita como tú, y como tú sin corazón. Al Barbitas, de la Ruta 5, para el Cavernas, a sus cavernas, ajá. Al Ivancillo, mi papá del Borrego, y su esposa. La guaracha de la muñeca. El Prados de Catepec. El Prados de Catepec. El Prados de Catepec. Sabacano. Con el número uno. Perla Tillana. Tenía los ojos como tú, y como tú sin corazón. Muñeca. Mala noche no. Y como tú sin corazón. La música de Neza. Perla. La muñequita que yo vi y no tenía. finja. Te acordé al famoso. Erick Meza. Recordando las cuatro fantásticos. Car uda. Casanova. Ravón Rojo en la Changa. Chefidón Perla Tillana. Iniciando los bailes en la Unión Americana. La Dinastía Barry, presente Barry, Barry La Muñeca A todas las chicas guapas Muñecas Como Leticia La Muñeca Que hasta sabía caminar Era bonita como tú Y no tenías corazón Tenía la cara como tú Tenía la boca como tú Provisión es el calabozo Desde 1990 Siempre en los mejores eventos Bernatillana La Muñeca Ahí la Muñequita que yo vi Y no tenía corazón Ahí tenía la cara como tú Y no tenía corazón Para Ricardo Y su seguida esposa De los zorros Que van llegando Ajá Esa es la música de Nesa Ajá Para el collar Tulito Tere Para el gato De antaño Su papá del alambre El Iván Tocha la banda Puro Prado La colonia de los artistas La colonia de los artistas Hacia la pantalla Ajá Ajá Para el caballito de Nesa Y la banda de la colonia esperanza Ruta 86 Y no tenía corazón Recordando los buenos bailes En las rejas Con el Perla Y no tenía corazón Acharle pollito El calabuzo Ajá Ajá Al yambú 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 El Al yambú Al yambú Al yambú Ay, tenía la boca Como tú Y no tenía corazón Y no tenía corazón Y no tenía corazón Ahí tenía los ojitos como, y no tenía cora Ahí se la muñeca, no tenía cora Ahí se la muñeca, tenía cora Ahí se la muñeca, tenía cora Ahí se la muñeca, tenía cora Y no tenía cora Rico, rico, Puerto Rico Ese piano Dice, dice A la banda de la treinta El Benas Chepo Cacas Hoy con Perla Tillana Y los zorros de Prado se la de P Alipasillo y su esposa Con el número uno de Nelsa La ciudad sagrada Sabacano, Ciperla Tillana Hoy, hoy, hoy Ahí tenía la boca como, y no tenía cora Y no tenía cora Y no tenía cora Ahí tenía los ojitos como, y no tenía cora Ahí la muñequita que yo, y no tenía cora Y no tenía cora Y no tenía cora Ahí tenía las ojitas como, y no tenía cora El jefe de jefe Simele Simele Susana, Susana, el día en que te conocí rompí mi alma Saludos a la gente que viene, acompañada de su familia, una vez más Esposos, novios, amantes, amigos, ok Vamos a dedicar ese tema y felicitamos mañana cumpleaños el masa Felicidades mi masa Happy Verde Tuyo, en nombre de los Ramones y de Perla Tillana Cumple 52 años de edad, igual que yo Ok, ok, ah no es cierto También para el jefe del masa, Don Paco Para el pollo, sin seguir es cosa, para la güera Y para todo el mundo que nos hace favor de acompañarnos, vámonos a ritmo de cumbia Ese tema, a ritmo de cumbia, áonos Ese tema de la cumbia, allá Tienes que tener cuidado, que ella es mi chica, no le vayas a hacer baño Ese tema A todos los barrios cercanos A todos los barrios cercanos Acá ha cumplido tres meses De parte de su mamá, Andy Por eso dije el Sandy Landy, con L A la chatita y Landy A la chatita y Landy A la chatita y Landy Tienes que tener cuidado, que ella es mi chica, no le vayas a hacer baño Ese tema hoy Al lobito Presente Con perla antillada Y lavada de los zorros Al guasón Y lavada de Adelie Al Richard Norman A la chatita y Landy Emilio Panchito El Cuncún Y los zorros de Francia Siempre con perla antillana El jefe de jefe Ya llegó la fortaleza Auditiva El sonido albanero De San Pablo de las Salinas Los molalizos Crudos Timo Perro Huilo Pepe Saúl Loco Funcio Y el pequeño Brian Para Roberto Aguilar Y sonido a la sabrosura El pollo y el maría Sonido Pacho De Tepito Próximo 27 de diciembre En la calle Rayo Invita al depósito de cerveza Con el chico de los zorros Ode las Salinas Plus de febrero Y se va a resolver Se va a resolver El chico de los zorros Y se va a resolver El chico de los zorros Y se va a resolver El jefe de jefe Perla Ok, ok, ok Vamos a continuar Salud Salgancito Su siguiente esposa De Pate el Gato Y bueno pues seguimos complaciendo a todo el mundo hoy señoras y señores Esperando y deseando Lo mejor de lo mejor Para este año 2000 2014 ya próximo a llegar Deseando lo mejor de lo mejor Por parte de Perla Antillana Para todos ustedes Al Nene Goño La Mandota del Callejón Colonia de los Artistas Para los Catepe Vamos adelante Eso nos lo están solicitando Es algo conocido Directamente de Aragón Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Cámara Cavernas Solo para la vida Es el Ketos Es el Ketos Y 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 el Ketos Siempre con el Chinón de Nesa Y el Ketos Y el Ketos Y el Ketos Y por eso pienso Pienso, pienso, pienso Sobre ti Con la banda hoy Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón ¡Ajá! ¡Alberto Pedraza! ¡Vaya, querido! Es el momento, vida, que te conocí Desde el Aragón Y mi corazón perdita solo para ti Tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti En especial para Leti y sus hermanos Que los quiere y los ama Quiero acariciarte el corazón Quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón ¡Ajá! ¡Ajá! Como dice, yo quiero tenerte el corazón Alberto Pedraza, hoy, hoy Desde el Aragón, el pueblo Sahuatl de Aragón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte el corazón Quiero abrazarte el corazón Quiero abrazarte el corazón Quiero acariciarte corazón Ritmo y sabor ¡Adiós! El número uno de MESA Con los Ramones Zorros, Fux, Canarios, Greicy Con el Callejón, Cabernas, Trapibanda, y la banda sin hígado De parte del Perla Perla Andillana Ese soy yo El que te deja fe es Perla Andillana Y mi corazón palpita solo para ti Y mi corazón palpita solo para ti Tú eres para mí, tú eres para mí y por eso pienso, 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 pienso sobre ti Yo quiero tenerte el corazón Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón A Belisa Quiero acariciarte el corazón Como dice Yo quiero tenerte el corazón Quiero abrazarte el corazón Quiero abrazarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Quiero abrazarte el corazón Y el Brandon hoy Voy abrazarte el corazón Quiero acariciarte el corazón El número uno de S... Te mostrabas tan distante Y tan solo con mirarte Tu te echabas a llorar Como cosa del destino Te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en ti Como cosa del destino Te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en ti Me suplico recordando de Puebla No podían hablar de Sandro ahí Y demostrarte el amor Este amor que nació Es cuanto te conocí Está bien brillado el Manuel Te suplico el bebé Vamos a continuar señores Que Dios nos bendiga Y bueno pues un placer volver con los Ramones Un placer de verdad estar aquí Amigos de antaño De muchos años A Leti que quiere y ama a sus hermanos también Ese Gerardo Que dice Ese Gerardo que pedo es tardeada No perreo Pasa No el muñeco de Tepito What happened Vamos a continuar Los amigos que nos ven por la racona Nos escuchan en sabrosita también También para los amigos de La Que Buena Vamos adelante con más música de verdad Gracias y de corazón Que Dios les bendiga A todos los que están presentes Y más a la gente que viene con su familia A los chicos gay que van llegando ya Por allá vemos una rubia Vemos muchos chicos gay Que andan buscando marido Así de que La jitomate y la perejila Vámonos Vámonos Ese tema Se grabó En 1975 El señor Cheo Feliciano Para Rojas Paqui A Panic Calaco Loco Chino Gil Laura Moni La banda Bux Y las bandas unidas de Prado Soy Solo Ramones y Casey Vamos a bailar Susana Susana El día en que te conocí Rompí Al puchis guapo de Alborada De parte del cachetón Susana Susana La familia Chávez Pérez Llegate quizá porque así tenía que ser No niego que por ti fue que De nuevo soy yo mismo Los niños Los niños de Montserrat Los niños de Montserrat Ángel Y a Milen Tus ojos se llengan Las manos se colman de ti Susana 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 Vivo en mi manera José Feliciano Susana Susana Me importa que nunca jamás Al gato y sonido y amor Y mansillo de Prado Y mansillo de Prado del Norte Hoy con el Perla Susana Sin cambio me llena la luz de tu querer Mejor no se puede pedir Estás a mi lado por mí El saludo Sé que yo tengo tu amor ¿Para quién es el saludo? Si es mío todo tu calor Es porque así tenía que ser Susana Almunra Almunra Y su compadre Y su compadre Tavo El día en que te conocí Rompíme ayer Susana Altena Y Lulú Lulú y Tena Esa noche con el Perla Gracias Para Susana De parte del Yamu De parte del Yamu Llamé la vida De tarde, noche y mañana Tus ojos que son Tu voz que vengan al alma Tus manos entre mis manos Tú eres el amor Susana Oh Susana Cavernas y Supercachón Con son Mírame la vida De tarde, noche y mañana Aunque yo nunca jamás Te pueda ver Susana A mi lado siempre Es el tema de Susana Mírame la vida Mírame la vida De tarde, noche y mañana Keo Feliciano El gato y el Perla Mírame la vida De tarde, noche y mañana Que mal yo puedo pedir Contigo no falta nada Humana flor de mi jardín Yo te amo linda Susana Oh Susana Oh Susana Oye Susana Mírame la vida De tarde, noche y mañana Ajá Así se baila Por esa mujer Susana Leticia Por ahí Y sus carnales Ya llegó la Jimena Y la Barbie Buscando marido Marvy Marvy Y la Jimena Oh Susana Quiero que la de la vida De tarde, noche y mañana Para que la goza Marlene Para que la goza Marlene Oh Susana Mírame la vida De tarde, noche y mañana Tus ojos que son mi luz Tu voz que me llega al alma Tus manos entre mis manos Tú eres el amor De tarde, noche y mañana A la luz Y nunca jamás Te pueda ver Susana Esa es Perla Antillana Siempre está Adorada, mi adorada Yo Susana Yo Susana Yo Susana Te quiero mirar De la vida De tarde, noche y mañana ¿Qué más yo puedo pedir? Contigo no faltan Tracy Ryder Humana flor de mi jardín El maquimole Luis Oso Oye Susana Meón Meón Pareja Macoy Chris Y Kisper Oye Tú sabes que si no fuera por esa mujer Estuviera yo Por ahí como un mendigo A Richard y los zorros Chalibán Albocón y la banda Alborada De parte del cachetón Y el famosísimo Puchis Oh Susana Oh Susana Quiero que la vela me da De tarde, noche y mañana Valió la pena esperar La emoción de tu llegada Ahora sí lo tengo todo Si está conmigo Susana Susana Oh Susana Oye Susana Oh Susana Blebleble Ajá Béme la vida Oye mi vida Albollis Y seguida esposa Oh 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 Pobre la bendita Pobre la ponera Que no te voy a hacer Que no te voy a hacer A la barbina Jimena Alcresi de la ruta 13 Junio Y sus papás Y la ruta de la perla La reforma Última alborada Iluminame la vida De tarde, noche y mañana Al perla Donde quiera que ser Donde quiera que ser Y dos coronalos Y dos coronalos De tarde, noche y mañana En ti se abrieron las puertas Que yo sentía cerradas Iluminame la vida De tarde, noche y mañana Para Gaby Gerardo Echavarría Perla Antillana A Diego Yerick Hermanos Meso Sabrosa Tengo agua y los traigo Para que puedan gozar Y vengo aquí caballero Para que puedan gozar Jorge y Kenia Aparte de su papá el cabo Hoy siempre el zorro Que se les va a inspirar A Miguel Irvin Brandon Tito Uriel Jason Loco Y Bran Felle San Ramones Junior Un grupo moderno Jóvenes para triunfar Inspirando caballero La salsa de calidad Salsa de calidad Es porque el tal es maíz frío Tenemos en la pantalla El cincuenta aniversario Del ayuntamiento de Nesa Donde reunimos Un servidor perla Antillana Yo soy hijo de Borín Más de veinte mil personas En la esplanada de Nesa Vamos a continuar rápidamente Como no Todo un éxito Ese baile de los Ramones Gracias por invitarnos Y que bueno que Se estén divirtiendo ustedes Vámonos Ritmo de cumbia Empezamos con unos amores Vamos a bailar No bailar Felicitados para el güero miope Camara güero topes Que está en su juicio, esos zorros y el güero Topes, Alivancillo Cabernas y su papá del alambre, hoy con el número uno en esa, Perlo Tillana. Cartagena. La playa Cartagena, soy el rumbo de las olas, en la playa Cartagena, soy el rumbo de las olas, Perlo Tillana, soy el rumbo de las olas, el ritmo de suave brisa, bien, baby, veloz, veloz, el ritmo de suave brisa, Cartagena, 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 goza la cumbia, mi amor, el tema que la gocea de Maracaibo, el tema que la gocea de Maracaibo, Música Para Karen, hasta el volada 1, su cuñado el Joya y Karen, a la banda de los Ramones, Goya, Aldi, Masa, Gari, el Chapulín y la Pusa. Música 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 A la banda de los Ramones, Goya, Aldi, Masa, Gari, Gari, Elisa y el Chapulín. Música 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 Para el marqués, el chino, los garita el caballito de Nézar con hondo, buenos vales allá en el FBI y también para el loquillo del Estado de México, lo dije bien El chino, los garita el caballito de Nézar con hondo, buenos vales allá en el FBI El chino, los garita el caballito de Nézar con hondo, buenos vales allá en el FBI Salute Es un recuerdo que nunca se olvida Es un recuerdo que nunca se olvida Somos para... Están en su tripa, su siguiente esposa Vamos andando para el chato De parte, Lulú, ok Ese chato que acaba de llegar Tenna también Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Ahora Con la punta del pie Quiero que llegue tarde Así se llama, eh Para que baile el gato Para que baile el gato Que llegue Traigo un saco de alegría Vamos a bailar Bailen con la punta del pie Goce Con la punta del pie Baila lo rico María Con la punta del pie Baile con la punta del pie Goce Con la punta del pie Ivansillo, Fosso, Chucky, Prado Norte, ya presentes. ¡Vamos al pie, José! ¡Ajá! ¡Ajá! Y si quieres, guaranjo, el número uno de mesa. ¡Vamos al pie, con la punta el pie, José! ¡Vamos al pie, con la punta el pie! ¡Dice qué dice! ¡Vamos al pie, conmigo, conmigo, mulata, que yo te enseñé! ¡Vamos al pie, con la punta el pie, José! ¡Vamos al pie, con la punta el pie! Échale Barbie, Ximena. ¡No sé! ¡Józe! 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 ¡No sé! ¡Józe congress! Gracias por acompañarnos hoy. ¡Józe, Ramones! Soros, burros, canarios, Greicy, los del callejón, bandas sin hígado Bailen con la dulce en pie, gocen con la dulce en pie Bailen con la dulce en pie, gocen con la dulce en pie Con la punta, con la punta, con la punta, con la dulce en suave Bailen con la dulce en pie, gocen con la dulce en pie Para que puedas guarachar, hay con la punta en pie Bailen con la dulce en pie, gocen con la dulce en pie Dale, dale, movimiento a la cintura, como te enseñé Bailen con la dulce en pie, gocen con la dulce en pie Hacia el gampo, ese gato Con la punta, el pie Con éxito y el cemento Con la punta, el pie Bailen con la punta, el pie, gocen con la dulce en pie Baila lo rico María, con la punta del pie José, con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba, si yo te avisé Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta, con el peroné Baila con la punta del pie Y si quieren, baila con la punta del pie Baila con la punta del pie La colonia de los artistas José, con la punta del pie Vente, vente, vente conmigo, conmigo, mulata, que yo te enseñé Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Que si llego a saber que te digo eras sordo, yo paro el tren Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Jorge Garcés Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta, con la punta suave Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Para que puedas guarachar, hay con la punta del pie Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Dale, dale, movimiento a la cintura, como te enseñé Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba, si yo te avisé Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta, con el peronel Baila con la punta del pie, José, con la punta del pie Y si quieres guarachar, con la punta del pie Baby, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Vente, vente, vente conmigo, conmigo mulata El sistema Los Cabos, Los De Prados y La Ruta de Ulanen San Pablo de la Salina, en la Tiana Y si le vas a ver que te digo el asunto, yo paro el tren Baby, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Jorge Garcés Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Para que pueda guarachar, no sé, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Lo mando con sus tensos, pa' que pueda guarachar, no sé, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Oye, recuerda siempre pulata, ay, con la punta del pie Baile, con la punta del pie, no sé, con la punta del pie Balpata Chicus Vamos Baile Berlandillana Chicus, no va Y a ir allá a Nueva York, de parte del Chaca, ese Chaca, hacia New York Va el amigo Pai y la Villalobos, de parte de Marta Vamos a continuar Nació en mi Cuba la Guida Y en Oriente las maracas Y en el mundo se destaca un razonar que me inspira Y en el mundo se destaca un razonar que me inspira Ahora les voy a explicar cómo se hacen las maracas Vamos a continuar, cómo no, cómo no A toda la gente enamorada Los que vienen acompañados de su esposa, de su novia Vamos a ir para mi hijo Goretti que nos está viendo allá en Nueva York Aquí estamos Goretti Para los Santos, su hijo Gaby De parte de una amiga Goretti Vamos a enseñar a la gente hasta Nueva York A Gerardo Goretti que nos está viendo Gerardo Goretti A la familia García también Santos, Gaby Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A Crazy Rider A Crazy Rider Crazy 13 Pues tu forma de ser No llegué a comprender Al cuello y Luis Hoy Hoy Y tus ojos ya llorando un día para mí La 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 Coro, cada día voy pensando, ay como pienso en ti Coro, cada día voy pensando, ay como pienso en ti Del amor que será Para Omar y Charnet, recordando el aire A la familia Chávez Pérez Para Flor Edith, de parte de su esposo, Puchis, de Haceres 22 Quiero saber Que no me importa de ti Y conocer Un pa' Luisa el Pollo Pues tu forma de ser La banda de Alborada hoy, dos Hoy no es, Gargat, Dorni Chivis, Gonzalo, Mario, Pío Cachetes y Omar Hugo Arnold A Oscar Allá me ha rido La B offices Tocas gordo Mucho allá Medalloion, los cerros Ramones La Para Marta La 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 Tena, Lulú Tato La, 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 lai Para un carnal que se barrizo, la parte de Oscar y Putsis, la esposa Aire Al mejor amigo del Albin, la parte de Brenda y Jessica Noche a noche, día a día Quiero saber, quiero saber Sigues en mi pensamiento Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber Su perfume está en mi piel Quiero saber, quiero saber A Rigo, Fismo, Fizz, el alcón Bani, Calaco, Doctor Loco, Chino, Tope Que se adelantó en el camino Y la banda Boo, oye A los Crazy Rider Rigo e Igor Noche a noche, día a día Quiero saber, quiero saber Sigues en mi pensamiento A Pancho, Nueva York y los Lodos y los Ramones. Y aunque le gozco de... Valcaverna. Quiero saber, quiero saber. Su perfume está en mi piel. Quiero saber, quiero saber. A esos cachondos y Ramones. Después del Cavernas. Que anda buscando vieja. Allá hay rubias, Cavernas. Cachondos. A Lucifer de Santa Julia hoy. A la banda del 4G. Para Cintia, de parte de Memo. Se va. Terminando. Quiero saber, quiero saber. Tu piel cual se da presión. Ese tema. Quiero saber. Tenemos a la venta el disco hoy. Tus labios mojados tibios. El primer disco terminando esa melodía. A ver la antillana. A ver la antillana. A ver la antillana. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Bueno... Suena la clave y aquí llegó... El señor. Amigos nuestros hoy. ¡Solid! Salud, Salavanta, de Alborada 1. ¡A la noche! 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 El señor de la melodía me dicen a mí. El señor de la melodía dicen por ahí. ¡Ok! Porque tengo rumba y... ¡A sonido! ¡La sabrosura hoy! ¡A la buena! ¡A lety! ¡A Gaby también! ¡Guan! 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 ¡Guan!